Música 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 Opa, maya, el parreá, la plaza, namun, gobeima Oana, jupe, este, mi, va, oda, pupe, porupa Che, familia, cuero, tuya, ve, poipete, ita, uva Oana, jupe, este, va, se, ir, un rato, pariré Ya de soltero, agero, un pego no resulta ahí Pe, con la cereza, esa, yo, ay, con oa, eh Están las hechas, pe, le, y acá me gusta, me, eh, eh, oh Pe, bien, va, se, co, eh, oh, oi, co, pa, eh Música Música Umi, babu, y se, ayeré, ayú, ayer, su, geta El tamase, ayer, ayer, su, geta Y se, boina, y mo, ay, ayú, ayer, su, barco, eh, atopá Y buena, ella, amorosa, o, me, eh, tranquila Plata, ay, hui, hui, se, ayer, o, co, va, pe, cañi, ja, pe Ay, que, ba, co, eh, señu, ja, pe, que tamase, mo, ve, ah Apen, la historia, ja, se trata como se debe No se, ja, pe, hoy, o, y, kere, lo, do, me, va, lo, gozar Música Orero, gozar, ema, de, guarela, familia, geta, lo, monga, co, ah Usa, mi, mo, bella, y puerto, pama, asada, ma, se, peruñe, carama O, jima, arado, hoy, polu, guava, o, pe, co, pere, o, tu, ma, jamuá O, pe, ya, que, sa, ma, co, va, tri, ponaba, o, mo, gore, te, va, peñan, de, pu, ah Ya, ma, tri, ponaba, ya, po, pa, y, te, ma, a, va, tipa U, me, pu, ho, pe, yu, pa No, no, ju, se, re, y, no, moro, co, pe, o, de, comate, o, de, mogu, ah O, de, ame, ru, cu, i, guapa, y, te, va, o, ye, pu, ca, so, a, o, de, ayu, la A, e, go, ya, po, ma, que, su, me, sa, ma, la, cu, si, pa, o, a, su, o, de, ser, awa O, pe, te, o, a, po, democrazia, o, mo, tu, yu, pa, co, ña, nere, pa De seguridad, ya, ma, y, pu, i, re, ma, ane, y, te, ma, de, ma, con, ye, go, pa Ñandera, y, pu, a, ma, la, curia, breta, tapere, o, jone, an, o, ye, yu, ca An, o, ye, yu, ca, y, no, titulo, y, po, prende, corimo, ay, la, y, pu, estona La, te, co, te, re, ñane, a, randu, po, i, vi, a, pere, ya, go, sa, an, waa De, hon, esti, dante, en, ye, pu, ru, an, a, anima, va, de, ba, ña, ne, po, pinta De, co, pa, lle, ven, a, cur, ma, guare, sa, co, e, ja, co, e, ja, co, e, ja, jo, visita Ya, jo, ayuda, pa, co, ve, si, no, ja, sa, anima, va, de, ba, ña, ño, pe, monta Ambe, te, pa, y te, tase, a, mi, o, cuera Toro, voy, a, mi, o, ño, mi, be, pa To, e, to, lo, y, me, voy, a, ja, i, ju, pe Por, e, pa, sa, vira, e, no, comenta U, pe, sa, que, a, vero, to, be, to, fa, sa Vete, ipo, na, va, cu, mi, ta, cu, ña Lo, ño, ato, imba, ma, ne, bo, i, u, pe, no O, ca, ni, me, be, ge, sen, o, ma, ña De, ba, le, ca, ya, ma, a, se, bo, inte Te, por, i, mo, inte, ña, tra, ña, ma A, un, tente, i, ba, mando, criticane Que, i, ne, u, peru, o, e, u, i, lo, ca Pe, sa, va, pe, sona, que, niña, mom, va Ya, je, ja, to, ke, as, a, je, be O, ra, te, pa, i, tema, o, ño, amigo, cuera Be, ge, mina, se, ben, ba, e, pa, va, pa Ya, ni, me, ba, i, tema, ya, vi, a, jam, a, isa Ha, so, ña, ve, cu, ña, cumbri, pa Be, bi, la, ca, tu, o, pa, i, sa, bo, ima Para, una, y, ma, ca, o, y, cumbri, jam, a Vete, imba, a, ca, pende, ya, fa, re, ata Ve, se, i, gusto, ve, ño, pu, iru, pa A, je, pa, i, gusto, fa, ra, ya, ya, po, a Casa, no, be, go, be, ya, yo, cruza, pa Mi, a, man, viejo, el, pa, con mi, pu, ña, afuera O, iba a vivir, ni, ande, si, capa Cada fin de año, pe, se, a, ya, ya, poca Mi, encuentro de amigos, ya, no, y, a, jam, a Revese a la vencida Ha, eh, va a pe, mi, no, me Ni, ay, mo, acude, a, re, re, ya, po, a, ser, re, re, ya, al, se, re, ya, al, se, re, re, co, se, hu, y, ne, a, ca, re, Mi, co, se, en, baje, tomate Ay, co, veta, na, ni, ve Naja el gocebo sui Ayapu hache con anisa A ningo pajaisa Nega tuya ya cerca Entonce ningo y pora A moise poita fepe A quiero porte pepe Da muestra tal en la La unión hace la fuerza Un pego ante la ojcoa Jeta de la ligadora Y a mañana es un día La yunta mantiene Nunca traje cosas buenas Roja ya en mi becuela Algo y tu ojo se le vi ¡Gracias! ¡Gracias!